Amantes del género negro, del misterio y del thriller, bienvenidos a La Gota de Sangre. Como en el vídeo anterior, continuamos con las recomendaciones que nos hacen los directores y las directoras de los principales festivales españoles sobre los libros, las películas y las series que nos recomiendan para leer o ver este verano. Para este verano vengo a recomendaros la fantástica novela gráfica de Teresa Valero, Contrapaso, los hijos de los otros. En esta novela Teresa nos ofrece la historia de dos periodistas en Madrid de 1956, uno hijo de un militar comunista y otro hijo de un farangista, que deben enfrentarse a una serie de crímenes que quieren ser silenciados por el régimen que acaba de ganar la guerra. Las ilustraciones son magníficas y el thriller que Teresa ha construido, que también es guionista, nos va a dejar absolutamente absortos en la lectura, hasta el punto de que muchos de vosotros vais a necesitar ver dos veces, leer dos veces este libro, uno para disfrutar de la lectura y otro para contemplar al detalle las fantásticas ilustraciones. Os recomiendo este libro a Teresa Valero, no os lo perdáis. A mí me gustaría recomendaros un autor clásico y probablemente he olvidado que es Francisco García Pagón y su Plinio. Y de entre todas las novelas, pues una del año 69, que son Las hermanas coloradas, donde a mí me parece espectacular como burla la censura, ¿no? Es un libro de ese año donde aparece un esclavo sexual, o sea, con eso creo que lo digo todo. Bueno, una novela fantástica, un autor fantástico y un personaje creo que para muchos por descubrir. Plinio, Las hermanas coloradas, de Francisco García Pagón. Mi recomendación es una serie, la serie de los Peaky Blinders, muchos habréis oído hablar de ella, otros no. La podéis encontrar en Netflix, tal vez en otros operadores. Y es, yo diría que, sin ninguna duda, la mejor serie de género negro que podéis encontrar hoy en los diferentes canales de televisión. Los Peaky Blinders son una familia, una familia muy unida y a la vez, bueno, muy peleada. Y esta familia lo que hace es explotar el mundo del Lumpen en el Reino Unido después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tiene de bonito? Bueno, aparte de que tiene unos guiones sensacionales, la ambientación de la serie es extraordinaria. Cada temporada es un año después del final de la Primera Guerra Mundial. Empezamos en el 19, vamos al 20, al 21, al 22. Y en la ambientación de la serie, el espectador va viendo cómo evolucionó Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. Y cómo la tecnología pasó a formar parte de la vida de los ingleses. Empezamos con una primera temporada en la que los coches de caballos son realmente importantes y empieza a haber algún Ford T circulando, en calles principalmente de barro. Y a medida que van pasando esos años, y nos vamos entrando en los dorados años 20, el ambiente de la serie va ganando en esa, bueno, más que tecnología, en ese aspecto industrial. Se ve muy bien cómo evoluciona, cómo crece la sociedad británica tras la guerra. Y la familia, los protagonistas, se van transformando también a medida que avanzan los años. La serie es de una brutalidad extrema y argumentalmente hablando, tiene tanto género negro como policiaco, como un poquito a veces, un poquito de género enigma, especialmente la segunda temporada. En fin, es una serie extraordinaria, ganadora de infinidad de premios y que yo os recomiendo encarecidamente. Es una apuesta ganadora. Os quiero recomendar La isla más remota del mundo de Miriam y Medio, un thriller que gracias al buen hacer de su autora, no se adentra en los entresijos de la mente humana. Estructurada en capítulos cortos y con una trama ágil y bien orquestada, consigue que el lector se involucre en la historia. La novela está narrada en primera persona y a través de la voz de su protagonista, Liz de Fez, una reputada psicóloga, nos plantea varias cuestiones. Habla sobre las luces y las sombras de la salud mental, hasta qué punto conocemos a los que nos rodean, qué límites seríamos capaces de cruzar, e incluso nos habla sobre el mal en estado puro. Sin duda, una novela que colmará las expectativas de los lectores del género. Con la reconocida y premiada temporada de huracanes, la mexicana Fernanda Melchor confirma su maestría, reproduciendo la oralidad de los personajes y la sutileza técnica en plasmar una violencia descarnada. En un conjunto residencial de lujo, Paradise, dos adolescentes inadaptados se reúnen por la noche para embriagarse a escondidas y compartir su descabellada fantasía. Franco Andrade, obeso y solitario, adicto a la pornografía, sueña con seducir a la vecina de al lado, una atractiva mujer casada y madre familia, por quien ha desarrollado una obsesión malsana. Mientras que Polo, su reacio compañero, fantasea con renunciar a su agobiante empleo como jardinero del exclusivo fraccionamiento, y huir de su casa, de su pueblo infestado de narcos y del yugo de su dominante madre. Ante la imposibilidad de conseguir lo que cada uno cree merecer, Franco y Polo maquinarán un plan tan pueril como macabro. Esta es la sinopsis de Paradise, de Fernando Melchor, donde se habla de frustración, violencia, fatalidad, obsesiones enfermizas, pero dentro de una realidad arrolladora y cruda, llana y común de un México cotidiano, sangrante y de marcado clasismo. Paradise es una novela sin paraíso, un frugal espejismo de paisaje sofocante, luminoso y espectral. Entrar a Paradise es sumergirse en el lado oscuro de la realidad y vivir en carne propia la violencia. Violencia que nace en las diferencias de clases sociales, violencia que se siena con y contra el cuerpo de las mujeres. Un libro que no deja indiferente, por cómo aborda estas realidades sociales, por la exquisitez en el ritmo y el estilo que emplea. Por saber ofrecernos un libro que deja cicatrices en apenas 160 páginas. Un aperitivo fresco e intenso para estos días de verano. ¿Será en la exclusiva urbanización de Paradise? Queda tu elección. ¡Suscríbete al canal!